Ok, en el segundo punto, y aquí de este documento, usted dice el comunismo no es cristianismo. Quiero decirles, porque parece que alguien no puso los 10 dígitos y no pudo llegarle o algo así, tienen que poner el más 1, más 1, porque ese número en los Estados Unidos es el 469781000. Pero ese más 1 hay que ponerlo ahí, porque si no puede ser otro número en algún otro país. El más significa que es internacional, así que no importa donde usted esté, el más no le va a afectar. Y el 1 es aquí en los Estados Unidos, y es en el WhatsApp. Escribe al WhatsApp, no es a través de mensaje normal, me están diciendo aquí al oído. Así es que ya lo saben, es muy sencillo. Si yo pude hacerlo, usted también puede hacerlo, así créame. Pero ya 1.169 personas, me recuerdo un reporte hace un momento, ya han descargado este documento. Lo importante que esté a la mano nuestra, este documento tiene información muy valiosa, que algún amigo suyo, algún familiar, a usted mismo le interesa. Así es que ahí está, es totalmente gratis, son 6 páginas. Entonces, son pensamientos muy... Yo me pregunto, ¿es la Biblia comunista, es la Biblia socialista o es la Biblia capitalista? Yo creo que tiene conceptos de los dos, como conceptos, ¿verdad? Pero usted habla aquí que el comunismo no es cristianismo, y me gustaría escuchar. Claro, yo recuerdo cuando abracé, repito, la dialéctica materialista de Lenin, de Marx, de Engels, etcétera, etcétera, que mi hermano Alejandro fue el que me dio a mí a Cristo, y yo le alegaba eso. No es que el cristianismo fue el primer sistema comunista que hubo en los últimos 2.000 años. Y cuando leemos en el libro de los Hechos, capítulo... En esto basan, muchas veces, el comunismo en que el cristianismo es comunista. Y dice en Hechos, capítulo 2, versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cuál es la diferencia en que los cristianos de la iglesia primitiva se desprendían de sus bienes materiales y los entregaban a otros hermanos en necesidad? El amor de Dios. Y lo hacían voluntariamente. Pero bajo la ideología comunista es a fuerza. Entonces, cuando comenzó José Stalin y cuando comenzaron los líderes comunistas en el siglo XX a tratar de cambiarle la palabra robar... Ah, no, pero eso oye muy feo robar. La palabra es expropiar. Y cuando comenzaron a quitarle los bienes materiales a las personas, lo justificaban diciendo, estamos expropiando. Que se oye un poco más decente, ¿verdad? Y también cuando comenzaron a matar a muchas personas que se oponen a lo que ellos piensan, le llamaron eliminar por causa del partido. Entonces, vemos de qué forma se barnizan las palabras del pecado que la Biblia menciona, el robo es pecado, matar es pecado, pero le dieron otro barniz para que no se oyera tan feo. Entonces, qué tristeza que el ser humano por la ignorancia pueda atreverse a decir que el comunismo es igual al cristianismo. Bueno, vamos a entrar a una sección que de verdad estoy expectante yo. Recordarles que gratuitamente, y esto lo estoy viendo ya de este sinopsis, aquí un resumen que muy gentilmente le está obsequiando a usted, el pastor Armando Alduzin, vaya ahí a enlace, al WhatsApp de enlace, en la D de descargas, usted puede entrar a varias opciones, hay varias cosas que usted puede descargar, pero en la A, creo que la primera ahí que está, dice, influencias Alduzin, y es precisamente un resumen de lo que está escuchando usted ahorita, son seis páginas de contenido muy valioso. Ok, usted habla aquí de los errores de la filosofía comunista, menciona cuatro errores, pastor Armando. El primero dice, el problema humano no es una lucha de clases. No sé si se han dado cuenta de lo que ha estado pasando aquí en los Estados Unidos. Hay grupos que ahora están llevando caos a las ciudades, ¿verdad? Creo que fue en Chicago donde vimos estos días que han estado saqueando tiendas, la Gucci y Baisys y no sé qué, se han metido y la gente está invitando a que quiebren los vidrios, métanse a robar, porque, y hay rótulos que dicen, nos han robado, o sea, los de las clases ricas nos han robado. Ya no es un asunto de que los blancos contra los negros, no es un asunto de que aquel pobre hombre que asesinó a un policía, que todos estamos en contra de aquello que pasó y terrible, haberlo visto en televisión y todo, pero gracias a Dios salió y hay cambios que tienen que hacerse en cuanto a eso. Pero ya eso, todo eso se olvidó. Ahora nadie está hablando de esto, ahora ha seguido la violencia y entonces el rótulo decía, nos han robado, ahora, como decir, ahora robemos nosotros. Está bien robar porque ellos, los empresarios, tienen seguro y ellos van a recuperar su dinero, pero usted necesita ese dinero para comer, pero usted necesita, y de alguna forma es una retribución, porque como nos han robado, nos están retribuyendo, o sea, yo me meto a robar, me están retribuyendo lo que me han robado. Entonces yo lo estoy tomando, no sé si eso funciona así, pero está sucediendo. Entonces, don Armando, se ha presentado como que es un asunto de justicia, pero digamos realmente los negros contra los blancos o los blancos contra los negros. Y lo que estamos viendo es que es un asunto de clases sociales, y usted lo menciona aquí como el primer punto. Ya no les importa que si era un afroamericano el que tenía dinero y el que tenía una tienda, igual hay que robarle a él, porque él tiene dinero y yo soy afroamericano, o yo soy blanco, porque hay muchos blancos robando también. Entonces ya es un asunto de clases sociales y por ahí será consecuencia de lo que usted menciona aquí en este documento. Esa es precisamente la idea que sembró Carlos Marx, la lucha de clases. Entonces, es que hay una sociedad de donde prevalece la injusticia. Si la clase del proletariado, como él llamaba la clase baja, pueden quitarle a la clase de los burgueses, la clase alta, lo que tienen, entonces se van a repartir las riquezas. Pero esto es un problema gravísimo, ¿verdad? Porque el problema no es de lucha de clases, como Marx lo pudo postular y lo cual se demostró en casi 70 años de la famosa ideología del comunismo. Está demostrado, aquí no estamos hablando ni especulando, está demostrado en el siglo XX que la ideología del comunismo fracasó y en todos los países no hay uno solo que pueda ahorita decir el comunismo funcionó en este país. En todos fracasó y a todos los llevó al autoritarismo y al genocidio, donde murieron más de 100 millones de personas. Entonces, no es una lucha de clases, ¿verdad? Es una lucha interna que traemos los seres humanos, que la Biblia llama pecado. Entonces, no es el problema entre los pobres y los ricos. Y como Marx influenció con esta idea, esto principalmente permeó Latinoamérica. Yo recuerdo cuando yo, porque yo fui ateo en mi juventud, yo abracé el marxismo, la dialéctica materialista, y yo estaba completamente envenenado. Nos querían mandar a Cuba a entrenarnos y dar un golpe de Estado y acabar con la injusticia social. Y pues, como somos idealistas los jóvenes, buscamos una bandera que poder levantar, algo por lo cual dedicar nuestra vida. Y me di cuenta que nos habían envenenado, le llamaron imperialistas a los Estados Unidos, cuando ni siquiera los Estados Unidos han sido imperialistas. La única nación imperialista ha sido los rusos, porque en el siglo XX todas las naciones de Europa, que durante el comunismo fueron absorbidas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se quedaron ahí nunca en la historia desde 1945, que Estados Unidos ganó la guerra con Canadá, con Rusia y con otras naciones, jamás han sacado a los dictadores, pero nunca se quedaron ahí. Yo no estoy diciendo que yo soy fanático de tal o tal persona, o tal presidente, estamos poniendo las cosas en orden, porque cuando decimos, es que es usted de esto, y usted favorece a los americanos, etcétera, etcétera, es cuando comenzamos a desconcentrarnos de la realidad. Entonces, estas ideas, por eso estamos hablando de esto en esta entrevista, estas ideas han hecho mucho daño. ¿De dónde viene eso de la lucha de clases? Que los pobres contra los ricos, los negros contra los blancos, viene de que somos animales, que está Carlos Darwin, viene de Carlos Marx, es que es el Estado, y tú quítale al que tiene, porque tú no lo tienes. Entonces, Freud, no, el problema es mental, no necesitamos al espíritu, ni mucho menos, y Nietzsche, no existe Dios. Entonces, esto es, pones todas estas ideas en una olla, y está a punto de explotar el mundo, porque el mundo está precisamente formado, y forjado, por medio de estas ideas, tan destructivas, que por eso quisimos sacarlas a la luz. Suscríbete a nuestro canal, y si te gustó este mensaje, compártelo, y sede bendición para otros. No olvides también darle like, y comentar este video, para que juntos, podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz, a las naciones.